Hey mas a todos bienvenidos a un nuevo video de minecraft Nos encontramos aqui en la moneda de juego de egg wars Mapita de magic La verdad es que a este mapa le tengo un cariño pero muy 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 especial De verdad te lo digo Vale cogemos este iron Y con 35 Nos hacemos una espadita de madera Si 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 Y nos vamos al centro echando leches Porque hay que coger diamante Y la verdad es que este mapa es uno de mis Favoritos por no decir el mejor Eh pues va creo que Iría toys que esta muy pero que muy bien Y luego pues tip party También podría estar roma El coliseo de roma vale Somos tres en mi equipo se ha ido uno Y el caso es que los cian y los yellow Ahora mismo estan dominando Como estais oyendo Dominando la partida Pero bueno vamos a coger diamante muy rapidamente Espero ser el primero en llegar Porque si no me quedaria algo deslusionado Ya que he ido muy rapidamente Al centro con bloques Y espero llegar eh Ah vale si 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 de sobra hombre Vale si 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 perfecto Estos me hacen puente Son dos Estos están haciendo puente pero no están llegando Y vale que son los Que equipo son Vale tu vas a pillar Esa primera Y ahora les voy a reventar el huevo Si 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 como lo estais oyendo Vamos Vale huevo reventado Y ahora vais a pillar uno a uno Vais a pillar uno a uno Vamos 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 Falta otro aun Vale ahora falta este Que va full cuero Madre mia Nos estamos haciendo el equipo entero Partidaza Un equipo de cuatro Nos lo acabamos de cargar entero Como te quedas Nos vamos a hacer un poquito de armadura Y creo que vamos a ir a tope a por el otro team El amarillo Y solo nos quedan los verdes Si les conseguimos romper el huevo Muy rapidamente Y a ver comida por favor Vale Romper el huevo Y matarlos a todos Aunque lo dudo con esta armadura tan pocha Que ni me la había puesto Y a ver si podemos ganar la partida Si 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 Nos hemos fulminado un team entero En nada de tiempo Vale somos los rojos Aquí hay uno amarillo Ojo 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 Que me quiere tirar eh Me quiere tirar el tío A ver me pone ahí una barrera No se para que Vale vale Se va se va se va Perfectisimo Nos vamos ahora para su isla A ver Vale tiene el huevo un poquito cubierto Pero a ver me la voy a jugar eh Si 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 Ojo No me ha dado tiempo a hacer la del bloque Persigue me persigue No lo se No lo se Yo solo quiero huir Aquí están los verdes Hay que huir chicos A tope de power Vale vale Volvemos hacia su isla Vale aquí hay un amarillo Nos vamos nos vamos Vale muy bien empujame Y ahora voy a tu isla A romperte el huevo Si 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 como estas oyendo Uy 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 Este tío va muy lag Este tío va muy lag Este tío también Vamos 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 El huevo el huevo el huevo el huevo No 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 puede ser posible Porque rompo ese bloque Porque rompo el de la esquina Y no el que está en medio Para Madre mía tío Amai In extremix In extremix Nos han roto el huevo Los amarillos Ahora mismo les tengo Los tengo super fichados Somos cuatro Ah no somos Soy yo solo Pensaba que era el amarillo Pero no Me cago en Los amarillos Así de simple Te lo digo Casi les consigo Romper el huevo Porque me he puesto Soy tonto tío Me pongo a romper El bloque Que nos toca Sabes Además de romper El otro El subir Me hubiera roto el huevo Me hubiera quedado Super épico Oju con que no vengan Espero que El verdecito Pues este Me ayude bastante Uy chaval Madre mía Vale vamos a coger Todo esto en bloques Y esto en una super espada De piedra Muy rica Y a ver si Ostras la armadura Vale Vienen no Armadura full cuero Ahora si que si Voy a Ostras han cubierto El huevo mas eh Pero bueno Voy a intentar destruirlo A toda costa En modo ninja Ir al centro Solo para destruir El esto El El huevo No me salia la palabra Vamos vamos Modo ninja activado En 0 Vale Tenemos diamante No se puede chicos It's impossible It's impossible 100% Vale vale Estos se pegan Se han caído los dos Perfecto Y ahora que tengo 5 diamantes Podría aprovechar Y activar mi spawn Si 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 Vale que vienen Que vienen Este tío tiene que pillar Ojo que va muy lag Vale vale Ojo el hombre lag El hombre lag Vale madre mía Todo el pvp chaval Todo el pvp No te vayas Quiero destruirte el huevo Oju oju Con este tío Vale ha caído Este tío le falta un toque Perfecto El huevo El huevo El huevo Hay que centrarse en el huevo Chicos No 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 El huevo El huevo El huevo No 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 puede ser No puede ser No puede ser Ahí está No tío Pero what What Nunca había estado tan cerca Y que me lo impidiera Y que me lo impidiera Vale y este otro No hemos podido Vamos a ir al centro Cagando leches Y equiparnos más Para que los amarillos Que voy a ir a tope a por ellos Como lo podéis saber Van a pillar Si 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 Vale y ya estamos Ya estamos Ya estamos Vale perfecto Perfecto Aquí tenemos diamante Va me he saltado uno Vale perfecto 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 Vamos a ir a la isla de estos Vas a pillar Cáete cáete No se cae el tío El tío no se cae Ama ahí Vale se cae Ahí ya no puedo romper el huevo No tengo pico Bueno que se le va a hacer Vale aquí están los verdes creo Aquí están los cian Que somos nosotros Y aquí están los amarillos Chicos Quiero que sea el primer equipo Del que me deshaga Los amarillos Si si Quiero que sean ellos Oju con este rojo Que me tiene manía Supongo Vale Otro 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 Por favor Diez 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 Rápido Vamos Spawn Vamos vale Huimos Ojo chaval Ojo chaval Al borde de la A la Incredible Chaval Incredible De verdad Como le dejan venir Como le dejan venir Estaba a punto de morir eh Si muero No respawneaba Bueno Donde voy Y a ver Ahora mismo los rojos Les tengo manía Al igual que a los amarillos Si 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 Vale Tenemos esto Aquí super chetado Y aquí una espada de iron Muy rápidamente Y un pico Vale Tenemos pico Y tenemos también También esta armadurita Por aquí Vale Uno dos tres cuatro Esto por aquí Esto por allá Vale Nos lo equipamos Comida Urgentemente comida Si si Quería quince tío Me lo ha quitado el tío Madre mía Vale Mejor Cuatro filetes Y vamos a ir a tope Así como lo estáis oyendo Pues eso A tope de power Amarillos vais a pillar Y rojos también Por destruyéndose el huevo A los primeros de todos Así que A tope de power A por ellos Primero los rojos Que los veo Como que están un poquito Más despistadetes Vale 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 Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar A ver De mi no No te me escapas eh Ostras Que espadazo Madre mía Vale Aquí están los verdes Y aquí están los amarillos Oju Oju Que no me tire y ya está Vamos 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 Que querías Hacerme la del bloque Pues acabas de pillar de lo lindo Vamos 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 El huevo 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 No me mates 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 Vale El huevo El huevo Ay no 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 Con el puño Con el puño No Con el puño No Vale Me cubro Me cubro Me cubro Perfecto Si no tienen pico no pueden Ay, el huevo, el huevo No puede ser, con la mano no me vas a matar Estoy muerto, chicos Imposible, totalmente imposible Habían puesto obsidiana No sabía dónde estaba el huevo No lo sabía Y bueno, ahora sí que sí, última partida No lo vamos a dejar aquí No, 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 no Bueno, estamos aquí de vuelta en el mapita de Magic Uy, que no puedo saltar, vale El caso es que, vale, no me lo quites, compañero Al menos ve a la isla de al lado Porque quiero romper el huevo de los amarillos Sí, 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 el huevo de los amarillos No, no, para mí Joder, macho Pero bueno, qué más da Se lo coja él, a ver si va a hacer puente Vale, a ver si podemos romper la isla El huevo de los amarillos Porque madre mía, en la primera partida Hemos tenido muy, pero que muy mala suerte Muy, pero que muy mala suerte Hemos estado a tres ocasiones Si no recuerdo mal De romperles el huevo Sí, sí, sí Y nos vamos a hacer un arma Como podría ser un pico Que hace dos funciones Pegar Y romper Lo que sería la Arenisca Vale, nos hacemos también armadura Por si hay que ir a la isla de los amarillos Que me gustaría Y nos vamos a hacer todo esto de comida Vale, perfecto Y todo esto en bloques Aleano, Aleano Dame comida Vale, dame bloques ahora Y nos vamos Nos vamos, nos vamos A romper el huevo de los amarillos Sí, 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 sí Ahora cuando llegue su puente Nosotros vamos a ir y romperemos su huevo Vale, vamos a coger diamante Porque nos hace falta Claramente Para armarnos a tope Y a ver Nadie está haciendo puente Vale, bueno, sí Unos y los de los amarillos Vale, quédate ahí compañero Toma Eso para que lo mejores a nivel 2 El nuestro A ver, a ver Aquí hay más No me lo quitéis Esto para mí Vale, perfecto Y ahora Un momento que como Ojo que viene uno Súper chetao Vamos a la isla de los Ostras, que no está el puente terminado No está el puente terminado Y a ver Si cruzan Vamos, vamos Compañero Que te lo cargas Vale, se lo cargó Rojos Rojos Estáis en peligro Estáis en peligro Rojos Vamos Y lo roto Ay no Lo rompió Él, qué pena Vale Rojos quedan 3 Pero dónde están Estarán en el medio Bueno, no lo sé Ay qué pena He hecho así clic Y lo ha roto él Por una milésima de segundo antes Qué pena Vale, estamos aquí Amarillos Vale, no hacen puente Perfecto Tenemos 3 Ojo Podremos ir Los cian somos nosotros Perfectísimo Aquí están los verdes Que no tienen el huevo nada cubierto Y vamos a ir a por ellos Sí, 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 sí A ver si podemos romperles el huevo Así pillando los desprevenidos Evidentemente Lo hemos roto Madre mía Pobrecitos Pero bueno Vamos, vamos, vamos Solo faltan los amarillos Los amarillos deben morir Bueno, no le voy a dar Porque lo quiero para mí ¿Sabes? Para hacerme armadura y eso Y a ver Aquí tengo para una espada de iron Perfectísimo Volvemos para nuestra isla Sí, 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 sí Soy de los vuestros compañero Soy de los cian Tranquilos Bueno, nos vamos a hacer una super espada También más bloques Por aquí Vale, perfecto Y más comida A ver, tenemos Vale, dos filetacos más Por lo menos Ya tenemos Vale, nos hacemos dos filetacos más Y ahora vamos a ir por los amarillos Mi equipo ha destruido dos huevos En dos huevos O sea, los rojos Supongo Sí, sí, sí Los rojos Y también hemos destruido los Verdes Sí Faltan los amarillos Los amarillos deben pillar Sí, 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 sí Chicos Nos vamos a hacer una perchera Que es lo que más cubre Aquí está Un momento Me la equipo ahora Vale, cojo este diamante Cojo este diamante Y nos vamos a ataque Sí, 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 sí Amarillos Terminad el puente Que vais a pillar Ojo con este rojo Compañero, ojo con el rojo Que te tira Mátalo, mátalo Muy buena Ojo con este No, compañero Te ha hecho La del bloque Bueno, no Vamos, vamos, vamos Vale No lo he tirado Sí, sí, sí Lo he tirado Vale Vale, chicos Amarillos Amarillos Ojo Ojo que viene uno Nos giramos Vamos, le damos Vale, se cae Perfectísimo Ahora nos ponemos Aquí, aquí, aquí Vale, aquí, aquí, aquí Chicos, aquí A la roto huevo El huevo roto Vale, les enchufamos Les enchufamos Amarillos vais a pillar Y vale Quedan amarillos Verde Vale, vale, vale Ah, vale No queda nadie De los amarillos Perfecto, chaval Qué jugadón De verdad te lo digo Qué jugadón Les hemos venido Les hemos roto el huevo Les hemos roto el huevo También a otros Y también les hemos roto el huevo No yo, en este caso Otros Y faltan los verdes Somos cuatro de los Cian Madre mía Ya decía yo que esto No podía durar tanto Esas dos primeras partidas Hemos tenido muy mala suerte Esta ya era la De verdad Vale No se le ve el tag No sé si es verde O Cian Queda uno de los verdes Creo que puede ser ese Y vamos a ir Vamos a ir Porque quiero matarlo Sí, sí, sí Es verde, chicos Es verde Ojo con que no me tire Vamos Hay que matarlo Tengo manzana Tengo manzana Tengo manzana Tengo manzana Le ganamos Epic This is epic Motherfucker Are you serious Épico Ostras Se buguea mucho Cuando gano Y sale esto Pero bueno Épica partida Ya decía yo Que esto no podía terminar Así en la primera Y en la segunda No, no, no Un día siendo magos Todopoderosos In Air Wars Bueno, chicos Espero que les haya gustado El vídeo Dejen su like Y compartan el vídeo En sus redes sociales Como Facebook y Twitter Pueden seguirme en Twitter Que lo tenéis abajo En la descripción Ahí a veces hablo De cuando subir vídeos Que es lo que voy a subir A lo largo del día Y bueno Suscribiros al canal Si no lo estáis ya Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Un saludo Y hasta la próxima Adiós